El 2010 fue un año tremendo, ¿no? Tremendo. Este asunto, yo me acuerdo cuando vimos las noticias, cuando salió, que si no, que si Calimba y que esta niña, este... Dayana. Dayana decía que si había sido violada por Calimba, tal, fue... Porque además tú ya eras extremadamente famoso, ¿no? En ese momento estaba el número uno en radio. O sea, llevaba tres discos seguidos que todos mis sencillos, excepto Latin Party, que fue el número dos, todos mis sencillos habían sido el número uno por semanas. Ni siquiera fue como que, ay, pisó el número uno y bajó, ¿no? No, me quedaba en el número uno semanas. Entonces, en ese momento yo estaba en la gloria de la música. Yo me quedé... Yo creo que hay mucha gente, y tenía muchas ganas de comentar este tema, porque yo creo que hay mucha gente que de repente se malinforma y no se da cuenta de las cosas realmente como pasan. Y de repente se quedan con la cabeza. La cabeza es las primeras tres líneas de una nota, ¿no? Y es Calimba, este... Hola a una menor de edad. Y no supieron realmente el desenlace y no supieron que dijeron, o sea, que no hubo pruebas, que dijeron, no es cierto, esto no sucedió, y que inclusive tú tuviste que estar siete días en un reclusorio. O sea, y la gente, hay mucha gente que se quedó con la idea. Ah, sí, a él le gustan chiquitas. Güey, espérame, ni siquiera sabemos bien qué pasó. Fíjate que, gracias a Dios, no he llegado a los golpes porque a mí no me gustan los golpes. O sea, la razón por la que ha habido interacciones con otros hombres que no han terminado en golpes es porque a mí no me gustan los golpes. Aclaro, no porque no sea bueno para el trompo. Viví en la doctora hace ocho años. Es porque no me gustan. Pero se me acercan de repente vatos ya con una o dos jarritas encima, o a veces sin ellas, y me hacen el chistecito de ¿Qué onda? ¡Tráete las morritas! Y a mí me molesta el comentario. No por mí. Es muy denigrante para las mujeres. No por mí. El comentario a mí me lo dice, ¿y yo qué? No, no tengo morritas, man. No trafico, ¿de qué me hablas? Entonces, se me hace muy denigrante que alguien tome con gracia algo que, aunque no pasó, es un tema real. Quintana Roo tiene las leyes más fuertes respecto a las relaciones, porque es el estado donde más relaciones existen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esa noche? Te lo voy a contar resumido, porque hay mucho que contar. De hecho, voy a escribir un libro pronto, y eso es real. Ah, eso está interesante. Voy a escribir un libro prontito. No lo había escrito antes, porque creo que el enfoque de qué iba a escribir, yo sabía que no era el correcto. Ahora tengo el enfoque sobre qué quiero escribir. ¿Qué pasó? Estaba en el antro. Si ven las fotos, y lo digo de verdad, es más, si las tienen, pónganlas. Verán que en las fotos, no hay una sola foto donde me veas interactuando con ellas. Yo siempre estoy tocando música en mis tornamesas, y ellas están atrás de mí posando, hay una donde una se está agarrando las boobs. Mis ojos están en mis tornamesas, y ellas están atrás, ¿no? Posando. Toda la noche me estaban diciendo, es que nos encanta tu música. Justo Dayana me dijo, ah, yo le rogué al director de la empresa que me pusiera a mí de decán esta noche porque soy tu fan, bla, 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 platico conmigo, no sé qué, X, bla, bla, bla. Y yo fui con mi manager y le dije, por favor, bájalas. No me están dejando tocar, y además como tocaba con viniles, se mueven y hacen que brinquen las canciones, y ya van dos canciones que me brincan. Y el antro no sabe que no es culpa mía, el disco hace, entonces te chiflan a ti, al DJ, ¿no? Entonces las bajaron. Bajaron, empezaron a echarse shots con mis amigos, estábamos festejando también el cumpleaños de una amiga mía, este, ese día aprovechando que iba, dijo, ah, pues mi cumpleaños es mañana porque no lo festejamos el día que vas a tocar. Había amigos míos, había más gente, empezaron a echarse shots. Al final, un amigo me dijo, oye, ¿podemos seguir la fiesta en el hotel? Les dije, sí, váyanse a mi suite, porque era el cuarto de hasta arriba y en la esquina, uno, para que no le hagan ruido al hotel, dos, porque es un hotel muy chiquito, creo que tiene 16 cuartos. Entonces le dije, váyanse allá para que no hagan ruido al hotel, y dos, porque los cuartos también son chicos, para que quepan todos, y yo me fui a otro cuarto. ¿Tú llegaste en algún momento a la fiesta? No. O sea, ¿a saludarla? No. O sea, ¿no las volviste a ver nunca desde ese momento? Ella bajó al otro cuarto. O sea, hay una parte que es verídica de lo que ella dijo. Bajó al otro cuarto y dijo, pero si fue muy lindo, hasta me platicó de su música, y es cierto. Ella bajó y me dijo, ¿qué haces? Le dije, nada, estoy aquí escuchando cosas, canciones que estoy haciendo, escribiendo, ¿quieres que te enseñe? Le enseñé un par de canciones, platicamos un segundo. Esto es la primera vez que lo voy a decir, y así fue. Me ofreció que tuviéramos sexo, le dije que no, me fui al otro cuarto, esto te lo puedo decir todos los del otro cuarto, y ahorita les voy a decir por qué eso nunca salió. Hoy sí lo voy a decir. Se fueron al otro cuarto, o sea, me fui al otro cuarto, ya no había fiesta, ya se habían ido casi todos, ya nada más quedaban, el que era mi manager de DJ, otra persona, la otra de can, y un amigo. Ahí estaban ya ellos nada más platicando y demás, bla, bla, bla. Me subí al otro cuarto, me fue a seguir al otro cuarto, y me empezó a tocar, y me dijo, ándale, no sé qué, sería mi sueño. Justamente Taili, que fue quien sí fue a declarar, y quien sí dijo la verdad, Taili la corrió, yo le dije, por favor, y la tomé que ya se vaya. Fue Taili la que la corrió. Y ella le dijo, no, ya, y le dije, ya, sácala, por favor, ya me quiero dormir. Nos quedamos ahí. Al día siguiente me llevan, ah, el otro amigo era el dueño del, el director de la, se quedaron en el, en el cuarto, en la suite de arriba. Ella se bajó y se durmió en el otro cuarto. No, ella se durmió en el otro cuarto. Al día siguiente me fueron a dejar al aeropuerto, el que me contrató, que era gerente del antro, y además era el socio de la agencia de decanes, eran las dos cosas. Me fueron a dejar al aeropuerto. ¿Con las niñas? Ellas dos, y mi manager, que mi manager se quedó allá, porque su familia vivía en Cancún, se quedó unos días, y luego me fue a alcanzar, dos días, y luego me alcanzó en Monterrey, que nosotros toqué de día en Monterrey. Me fueron a llevar, había un video mío, en ese aeropuerto, porque sabemos que los aeropuertos son zona federal, y había videos de cámaras, que podían demostrar que ella se bajó a abrazarme, a decirme, me encantó conocerte. Ese video, el procurador lo desapareció. Lo mismo que una llamada que existió en el 911, que desapareció. ¿Una llamada que hiciste tú? No, una llamada que hizo la tía de esta niña, ahorita te digo, ¿por qué? Yo me voy, dos días después veo, ¿cómo me enteré de todo esto? Porque cuando yo ya estaba, los siete días que yo estaba en el reclusorio, y que se hizo la investigación, la primera abogada de Dayana renunció, fue a hablar con mi abogado, y le dijo, esto es una absoluta mentira, yo ya los caché, yo ya vi lo que están haciendo, y ya sé qué está pasando. Esto fue todo una cuestión. ¿Y no me voy a involucrar? Y no me voy a involucrar, porque yo no voy a afectar a una persona, pero estoy amenazada por el procurador, a la orquesada, estoy amenazada por el procurador, que yo no puedo decir lo que ya sé, porque yo fui con el procurador y se lo dije, y me dijo, donde tú abras la boca, yo veo qué cargos te voy a meter a ti. La razón por la que nadie fue a declarar, fue porque el procurador amenazó a todas las personas que estuvieron en esa fiesta, para declarar lo que sí pasó, por eso nadie declaró. Hoy te lo pueden decir, porque el procurador, creo, y esto lo digo no con gusto, lo digo en serio, tuvo una enfermedad muy fuerte, le dio incluso Alzheimer, y no sé si siga vivo, creo que ya no, pero ya no tiene el poder que tenga. ¿Y con qué motivos hacía eso el procurador? Es el mismo procurador por el que entró Francis Cassez, el productor de Survivor, te acuerdas que supuestamente, yo no puedo decir que lo hizo, que se suponía que mató a la esposa, y se le fue a Estados Unidos, y nunca pidió extradición, nunca pidió que lo regresaran para procesarlo. Le llamaban el procurador, el amigo de los artistas, decía que todas personas, que toda persona que era actor o actriz, o famoso, y que tenía un poco de dinero, él era amigo de ellos, y los dejaba ir, aunque cometieran delitos. Esos eran los delitos más grandes, había otros delitos de violación, y otras cosas que él, había gente que le había pasado lana, y los había dejado ir. Lo digo como es. A él lo estaban ya investigando en recursos humanos, porque ya lo estaban acusando de todas las cosas que había dejado ir. Y entonces él dijo, esta no se me va, voy a demostrar que no ayudo a los artistas. O sea, era como el chivo expiatorio perfecto. Como exactamente fue, ellas se van a su casa, Dayana, hay cosas de ella que no voy a mencionar, porque le afectarían en su vida personal, y de hecho cosas que me enteré, que le habían pasado en su vida personal, que me dan mucha tristeza, y que por eso entiendo por qué estaba tan lástima en el corazón, y por qué una persona de esa corta edad que la ha pasado mal, porque se los digo, lejos de tenerle odio como verán, cuando me enteré de la vida que había llevado la pobre, de cosas que le había hecho su padrastro, de cosas que le había vivido, como dije no las voy a mencionar, pero ustedes ya las tienen en la mente. Me enteré por qué tenía eso. Dayana vivía de fiesta, se le escapaba a su tía, porque ella vivía con la tía, se le escapaba a la tía, pasaba muchas cosas, esto lo vivimos por su mejor amiga, porque ya en los últimos días de mi juicio, la amiga fue y dijo, les voy a contar lo que pasó, porque ya vi que esto es real, y que estamos a punto de meter a Kalimba a la cárcel toda su vida, y yo no quiero que eso pase. El novio también nos habló, nos declaró, y dijo, yo no puedo ir a declarar personalmente, pero aquí está lo que sí pasó, era la misma historia, y el novio ya no apareció. Dayana se va a casa de su amiga, después de dejarme al aeropuerto, la van a dejar a casa de su mejor amiga. Y Dayana le dice, tu tía te está buscando hace tres días, y su tía ya la había amenazado, y le dijo, si te me vuelves a escapar, te regreso a Toluca con tu mamá y tu padrastro. Y entonces Dayana le dicen, oye, pues dice Dayana, ¿qué hago? Una niñita de 16, su mejor amiga tiene 15, su novio tiene 16 también, tres escuincles onzos, y dicen, ¿qué hago? Pues di que te drogaron, y que por eso no llegaste. Entonces le habla a su tía, y le dice, tía, aquí estoy, es que me drogaron, y por eso no había llegado, no sé qué. Su tía va y la recoge, y le dice, pues si le digo, no voy a decir ninguno de los nombres de las personas de la fiesta. Va a ir contra cualquier amiguito. Si le digo fulano, pues entonces dijo, Calimba, ¿quién te drogó? Eso, esa fue. No, ¿quién te drogó? ¿quién te drogó? Calimba. Y entonces hacen una llamada al 911. Las llamadas de 911 siempre llegan a procuraduría. Cuando llega la llamada a procuraduría, llega mi nombre al procurador, y el procurador dice, y aquí soy, me salí con la mía. Eso es exactamente lo que pasó. Ahí empezó mi caso. Si ustedes hoy también revisan y se van a ese año, sabrán que el procurador jamás, en el caso de Francis Cacés, él nunca, nunca salió en ningún programa, en ninguna revista, en ningún periódico, declarando, jamás. Fue el único con el que no se podía hablar. Queremos hablar con el procurador para que nos explique lo de Francis Cacés. Nunca apareció. En lo del productor de Survivor, y en el problema también que vivió una persona de acá de México, nunca apareció. En mi caso, salió en todos los programas. El procurador salía a declarar de su boca. ¿Por qué? Porque quería limpiar su imagen. En mi caso, él salió en todos los programas. Yo, 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 yo les explico el problema. Este monstruo, ahí está. Eso es exactamente lo que pasó. Esa es la historia real que nunca había contado, y esa es la verdad. Yo te agradezco mucho que nos lo platiques aquí. Ahora sí, ¿no? No sean gachos. Sí, dale, ya le llegue. Te agradezco mucho que lo platiques. Siento mucho que haya pasado. Siento mucho por todos. Por todos. Definitivamente aquí, pues, había alguien que sí lo hizo con dolo, pero aún, como me dices tú, cuántas cosas hay atrás que uno no sabe, sobre todo cuando está un chavito, pero que fuerte afectar una vida, una carrera, y un ser humano. ¿Cómo estabas tú? O sea, ¿dónde estabas tú cuando te enteras de este rollo? Yo estaba regresando de Monterrey en Navidad. Yo regresé el 24 de diciembre de tocar, toqué el 23. Esto fue por ahí del 20 de diciembre que yo estaba en Chetumal. Luego tuve concierto, creo que en Texcoco, Tampico, creo que en Tampico. Tuve concierto, canté, canté, y luego tuve tocada en tres ciudades. No me acuerdo cuáles fueron las tres, solo recuerdo que la última fue en Monterrey porque yo aterricé de Monterrey en la mañana de Navidad y ver a mi casa, bañarme, cambiarme, y a casa de mi mamá, cenar con mi familia. Aterrizo y tengo 300 llamadas perdidas, mensajes, todo el mundo. Llámale a tu abogado, llámale a tu abogado. Mi mamá, llámale a tu abogado de mis managers. Habla ahorita con tu abogado. Habla con tu abogado. ¿Tienes un abogado? Sí, sí, sí. Es que mi mejor amigo es un gran abogado, gran abogado. Uno de mis mejores amigos desde hace casi 20 años es un espectacular abogado. Llámale a tu abogado. Entonces le llamo y me dice, oye, llegó una citación, llegó una declaración a la oficina que está siendo acusado por violación a menor Seguro es una de estas dos revistas, ya sabemos cuáles, que están para variar haciendo su chisme y bla, bla, bla. Me dijo, no, 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 es una citación de la delegación y la procuraduría de Chetumal. Y dije, no, pero eso no puede ser. O sea, todavía le dije, a ver, ¿cómo te pueden acusar de robar? Esto fue lo que le contesté. ¿Cómo me van a acusar de robarme un coche? Si no tengo el coche. Si no tengo el coche y si había gente que me estaba viendo y todos ahí saben que no me robé el coche. ¿Cómo puede eso pasar? La única razón por la que esta declaración procedió, uno, es porque el que permite que proceda es el procurador, que es quien armó todo. Yo en ese entonces yo no sabía esto. Esto yo lo supe tres semanas después. Yo sí creía que era ella la que me estaba acusando. Ella. Y dije, pero no puede ser. O sea, para empezar, ¿cómo me va a acusar? Ella sabe que no pasó. Había gente que sabe que no pasó. Había gente que sabe que me fue a seguir a otro cuarto y que le dije, no, por favor, sáquenla. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, esto no puede ser, ¿no? Pero no pasa nada. Si ella declaró, existirá una ley y una justicia que checarán las pruebas, verán y, o sea, cuando ahí venga toda la gente que estuvo en ese after, dirán, no, eso nunca pasó. Pues llevan, los meten a un cuarto, tanto a ella como a la que me defendió, que fue Taili, como a las mamás, como a las familias, como a un par de personas. Los únicos que aceptaron fueron ellos, ella, la mamá, ella, los tíos y otras dos personas. Yo sé, porque todos los demás me llamaron y me dijeron, no vamos a poder declarar y te vamos a decir, yo sé lo que pasó en esa oficinita, yo sé lo que les dijeron en esa oficinita y no solamente les dijeron, esto es lo que sigue y el que no le entre, pues se calla, porque si no se calla, uf, soy el procurador. ¿Saben lo que se les viene? Literal, amenazaron a todos. A mis amigos les dijeron, si ustedes van a declarar, yo voy a decir que ustedes son una red de adolescentes, o bueno, una red de chavitos que usan a Calimba para ir a tocar a los antros y que andan agarrando chavitas para violarlas y que eso es lo que hacen y que las graban, o sea, les inventaron cosas y que las graban y que venden videos de chavitos, o sea, dijo, les vamos a poner estos cargos, nadie quería declarar. O sea, esto va o sobre Calimba o sobre todos los que lo quieran defender, ustedes deciden qué se hace. Y mientras tú, llegando a Monterrey, hablas con tu abogado, tu abogado te dice esto es serio. No, me reí en la procuraduría, él me decía, porque estaba leyendo la declaración, pero me reía de que, o sea, imagínate que estás leyendo que ahorita, en este momento que tú y yo estamos aquí, hay cámaras, gracias a Dios, pero bueno, esta plática se hizo sin cámaras y yo mañana digo, no, Jordi me golpeó, no, fui a su casa a platicar con él, se tomó 16 tequilas, se puso bien violento y me pegó y están ellos y vas a decir, pero espérame, ¿cómo? Lo vas a leer y te vas a reír, vas a decir, ¿de qué está hablando este loco? O sea, había gente ahí, todos saben lo que realmente, yo me volteé y me decían, no te rías, me decía, esto es bien en serio, le dije, es que esto no puede ser serio, porque ninguna de las cosas que dice aquí pasó, hay cosas que la gente, como bien dijiste, se quedaron con el encabezado y no pusieron atención, 22 pruebas tenía en contra, ¿sabes cuántas salieron a mi favor? 22, porque como era una mentira absoluta, no había una sola prueba que mostrar la verdad. Afortunadamente, ya no pudo hacer más el procurador con esas pruebas. No, y además él hizo una cosa que la voy a decir, ¿qué hizo él? Mi abogado fue a Chetumal a hablar con él, le dio 40 segundos de su tiempo, lo dejó entrar y le dijo, mira, yo ya le di... Con el procurador. Con el procurador, lo voy a hacer bien claro. Entró mi abogado, le dijo, oye, queremos arreglar las cosas contigo y el procurador contestó, mira, yo ya les di una oportunidad de que se salgan de esta, porque me la dio, me llamó por teléfono. Yo ya les di una oportunidad de que se salgan de esta y me dijeron que no. Ahora les voy a poner al único juez incorruptible de aquí para que no haya forma de que si eso no me lo dieron a mí, se lo den a él y lo saquen de la cárcel. Esa fue la respuesta. Le dijo, gracias, ya te puedo decir. ¿Sabes qué fue lo más bonito? Que por haberme puesto ese juez, ese juez hizo su trabajo. Ese juez sí es un juez que hace su trabajo y que dijo, yo voy prueba por prueba, leyó todas las declaraciones, las mías, las de ellos, las de la gente que declaró a favor, en contra de todo lo que estaban, todo mundo, o sea, hizo su chamba. Le agradezco y de verdad lo digo, le agradezco a ese juez hacer su chamba. Fuimos a hacer, me vieron las fotos que salen mías, todas las fotos que salen mías con las esposas y el traje naranja, fue porque me sacaron de la cárcel para llevarme a hacer la recreación de hechos y en la recreación de hechos se demostró que todo lo que ella contó era imposible. Bueno, ella no lo contó, eso lo redactaron en la delegación. Dice que no machaba nada. No machaba nada, por eso fueron 22 pruebas a favor y tíos en contra. Dijeron que ella había llegado con golpes a la delegación, que yo la había golpeado y curiosamente un policía decía que le llegó con golpes morados, pero uno dijo, no, 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 cuando es verde es que le pegaste más fuerte, ¿no? Entonces digan que fueron verdes porque esos ya son coágulos más fuertes. No pudo haber llegado ella con moretón verde cuatro o seis horas después, es imposible. Entonces cuando había discrepancia, ah, no, 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 es que el policía que la recibió lo vio de un color, pero ¿cómo vas a ver morado verde? Entonces esas pruebas, por ejemplo, el juez dijo, estas no, yo no las puedo pasar, no había fotos. Cuando tú llegas a una delegación, es más, si chocas, llega un perito y le toma foto al choque, ¿no? Si tú llegas golpeado. No había fotos de los golpes. No había fotos. Yo dije, ¿dónde están las fotos? Cuando tú llegas a una delegación golpeado, tienen que tomar fotos de las pruebas de los golpes. ¿Dónde están las fotos de sus moretones? No había fotos. Se traspapelaron y el juez las fue tachando. Y las que no había muestras del estilo, que fueron a través de la recreación de hechos, eran imposibles, no machaban. Por tiempos, por horarios, por el momento en el que yo estuve en un cuarto y en el otro, no machaban. Entonces simplemente se cayó toda la declaración que era una absoluta mentira. Mi acta de libertad dice, al no poderse siquiera demostrar una relación sexual la cual nunca tuve, es imposible demostrar una violación. O sea, como si ni siquiera se puede mostrar que se acostó con ella, pues menos la pudo violar. ¿Cómo te sentías tú? O sea, cuando tú te das cuenta que todo esto es serio. Yo estuve en un limbo. Yo estaba en el limbo y viví en el limbo muchos años. Viví siete años en el limbo. Hoy, lo quiero decir, a las parejas que tuve un par de años después de que esto pasó, creo que les hice mucho daño porque emocionalmente yo no estaba nada bien. Daño emocional, ¿sabes? Es verdad que esto pasó. O sea, no, es verdad que voy caminando, un día voy caminando con mi hija, con mi hija. Y alguien gritó, no te la vayas a violar. Estuve así de regresarme. No me regresé porque venía con mi hija. ¿Te imaginas que te griten eso caminando de la mano con tu hija de siete, ocho años? Mi hija tenía dos años cuando esto pasó. Ahorita no sé si lo sepa, no hemos tenido esa plática. Y yo quiero esperar más adolescencia para platicarlo porque se va a enterar. ¿No? ¿Cómo te protegiste? Porque yo veo que tú eres una persona muy sensible. O sea, ¿cómo te protegiste como ser humano? Para decir... Aquí viene la respuesta de lo que sí voy a escribir el libro. Yo solo una cosa le pedí a la persona que dirigía el recluso, le dije, ¿puedo tener mi Biblia conmigo? Y fue lo único que tuve. Y me la viví leyendo. Me la viví leyendo porque para mí la explicación de la creación está a través de la Biblia. Mi conversación con Dios no es a través de la Biblia, pero mi entendimiento de su carácter, de él y por qué permite muchas cosas y es. Yo aclaré y lo he dicho últimamente. Yo viví una época de fiesta, de DJ, de ego, de mujeres, muy sexual, muchas cosas. Después de eso, y yo al mismo tiempo que estaba viviendo esta vida, yo le estaba diciendo Dios, por favor, hazme la persona que quiero ser. Pero yo no paraba. Y Dios actuó y me puso hasta aquí y lo entendí. Si a mí me preguntas si pudieras borrar ese capítulo y tú ya lo borrarías, mi respuesta es no. Porque el hombre que dije que soy hoy, esa madurez que tengo hoy, ese hombre que tú me dijiste ¿qué le dirías a una mujer que eres? Le dije, hoy soy un hombre que quiere envejecer con alguien. Hoy soy un hombre que sabe controlar su sexualidad. Hoy soy un hombre así, 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 así. Ese hombre no existiría si Dios no me hubiera zarandeado. Cuando entras al reclusorio, ¿cómo fue? Fueron siete días, ¿no? Siete días. Es que los procesos, no, nada. Yo creo que era eso. Fue un lugar donde yo caí en blandito que fue en las manos de Dios, ¿sabes? Y creo que por eso dormía tan en paz. Estaba durmiendo en la conchita de las manos de Dios. Ahí dormía. ¡Guau! A mí me encanta escuchar la historia. Me encanta que mucha gente, afortunadamente es un programa que muchísima gente ve y cosa que les agradecemos muchísimo y que hoy nos vamos a dar cuenta porque afortunadamente, bueno, Cali es una persona pública y vimos todo lo que hay alrededor. Pero, ¿cuántas personas hay que no tienen la oportunidad de que los ayuden? Y que, no, no que los ayuden, que salgan las cosas como son, un juez real, un juez así, ¿no? Sí, la verdad sí. Es que es la primera vez que en realidad cuento la historia en toda mi vida. Me la callé durante casi 11 años y me la tragué. Te agradezco mucho, amigo, porque... Y me encantó lo que dijiste hace rato de tus parejas, ¿no? Porque uno cuando sale... Pues sí, a veces lastima a otras personas porque uno está lastimado, ¿no? Porque uno no quiere lastimar a nadie. Y no quería, de verdad. Hubo... Fueron dos. Solamente tuve dos parejas en esos años y fueron dos personas que hoy les agradezco infinitamente tanto aguantarme, hablar conmigo, hacerme saber, no estás bien, ¿sabes? O sea, hubo... Hubo una que al final de la relación fue muy cruel conmigo, probablemente lo merecía porque le hice tanto daño emocional que al final se soltó y dijo, ¿sabes qué? Me dijo, no, eres una buena persona, lastimas mucho, destruyes, quieres que te estén cuidando constantemente. Me dijo, tú no quieres una novia, quieres una mamá. Refiriéndose a tú, lo que quieres es ahorita que alguien te cuide y yo quiero un hombre que me sepa cuidar y tiene todo el derecho. Yo creo que ninguna mujer busca un hombre que tenga que estar cuidando, ¿no? Claro. Y yo necesitaba que me cuidaran porque en ese momento no sabía quién era, no sabía dónde estaba, no sabía qué pasaba. Era horrible salir a la calle. O sea, salía a la calle y sentía que todo el mundo a mi alrededor me volteaba a ver como violador y no sabes qué fuerte es eso. O sea, que tu mente diga, ves una mirada hacia ti y dices, híjole, me está juzgando, me está viendo como un monstruo. Y tal vez no, tal vez solo me estaban viendo. Pero se sentía así, se sentía muy pesado. Entonces yo llegaba a su casa y ahí soltaba todo lo que yo había vivido nada más del transcurso de mi casa a su casa. Porque además vivíamos cerca, entonces caminaba a su casa. Y ese camino, esas 12 cuadras, eran un infierno. Era un infierno. A veces me iba en coche y me decían, no, no. Y luego pensaba, ¿por qué me vine en coche? ¿Por qué le voy a dar el gusto al mundo de tenerme que esconder pero salía a caminar a 12 cuadras y era caminar en fuego. Era horrible. Y me duró hasta hace un año y medio. O sea, me duró ocho años y medio, nueve. Fue de verdad muy fuerte. Había cosas que no podía hacer. Había tiendas a las que no podía entrar. Había zonas. Yo no podía pasar por el área de condones de ninguna tienda. Porque yo sentía que la gente decía, uy, va a comprar condones. A ver ahora a quién le va a hacer daño. Te lo juro. Yo no podía entrar. No, ni siquiera comprarlos. O sea, pasar por ahí. Yo no podía pasar por ahí. Y hay una cosa muy fuerte que es, o sea, tú puedes evitar la zona de condones o posiblemente subirte al coche esas 12 cuadras. Pero mi pregunta es no te puedes evitar de ti. No. No te puedes quitar tu cara. No te puedes quitar tu imagen. No. Y mucho menos si llevas 25 años siendo famoso. Yo la verdad te agradezco muchísimo, amigo, como te digo, la sinceridad. Y qué padre que lo puedas platicar. Y no solo porque uno puede pensar, ah, para... Primero, para que mucha más gente lo sepa, ¿no? Segundo, porque a todo programa le interesa una historia interesante. No. A mí ahorita me quedo muy tranquilo y me da mucho gusto por ti. Porque yo también todos tenemos cosas difíciles y duras y traumas y tal. Y cuando uno lo habla es cuando uno lo va sacando. Sí. Es cuando lo vas sacando y cuando te vas curando y cuando te vas sintiendo mejor. Y yo hoy me quedo muy... Si siempre te he querido y si siempre te he admirado, hoy mi admiración, si te fijas, empecé hablando de la carrera y hoy termino hablando del ser humano. Y me da mucho gusto que hayas podido aprender. Eso me duele mucho que hayas sido tan duro. Gracias. Pero bueno, al final cada quien... Hay diferentes historias. Claro. Ni siquiera sabemos cuáles siguen. Sí, es cierto. Esa es la realidad. En cada uno, ¿eh? Es cierto. En la vida de cada uno. Es cierto. Pero me da mucho gusto que estés bien. Me da mucho gusto que lo puedas platicar. Eso que lo hagas, digo, qué padre, porque eso significa qué va saliendo, qué va siendo mejor. ¿Sabes que muchas personas creen que me volví más emocional por la cuarentena? O sea, creen que no es cierto, pero les voy a decir algo que además se los recomiendo profundamente. En enero decidí empezar terapia y entonces hice algo que nunca quise hacer porque decían, no, eso es para los locos, eso es para los tontos, eso es para los débiles. Y no, la verdad es que es maravilloso porque lo primero que haces es hablarlo, sanarlo, decirlo, encontrarlo. Otra es, hoy lo platiqué y platiqué la historia que en 11 años no he platicado y que me había tragado muchas cosas. Primero porque estoy empezando a hablar. Segundo, y lo acabas de decir, dijiste, te he querido y te he admirado, pero lo primero es que me has querido mucho, te lo agradezco infinitamente. Y creo que además ya estoy hablando, creo que además ya no es, ya no tengo que estarme tragando cosas porque se guardan y te causan mucha mella. Este era el programa y el lugar correcto con una persona que cuando se apagan las cámaras eres un tipazo, eres un gran amigo, me quieres mucho, te quiero mucho y dije, bueno, pues sí, lo vamos a hablar con cámaras prendidas que sea contigo. Entonces, nada más quería que supieras eso. Gracias. 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 Gracias.